bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy estaré preparando un bistec yo les mostraré este rico sazón como yo lo sazón entonces para eso yo aquí tengo naranja tengo tres naranjas ya exprimidas y aquí tengo mantequilla esta de diferente marca la pueden comprar aquí tengo sal con polvo la carne tengo un trocito pequeñito de jengibre tengo tres ramitas de perejil ajo en polvo cebolla en polvo pimienta en polvo y este tipo de sal le da un diferente sabor a las comidas de sal de grano rosa entonces yo la voy a acompañar con una ensalada y papas fritas para eso también ya tengo mi sartén con aceite este calentando para freír mis papas ya mis papas las tengo aquí y aquí tengo mi sartén donde voy a hacer el bistec entonces les voy a mostrar rapidito como es de que de que yo como la sazón o entonces le empiezo a echar sal de los dos lados también rayan su jengibre porque aquí es donde vamos a echar la la carne nomás un poquito así entonces ya no necesitan tanto lo pueden batir que quede bien batido en el donde lo van a poner la carne ya ya tengo bien batida le voy a echar sal aquí la sal ya le eché le estoy echando el ajo la cebolla si alguno de estos ingredientes no les gusta no se lo ponen pero yo les recomiendo que al final de esto ya cuando están cocinados estés saben bien ricas entonces ya la meten aquí la dejan que esté un ratito ahí en lo que siguen preparando las demás igual yo voy a preparar las tres que tengo aquí igual de todo le voy a echar entonces y ahorita le vamos a poner en la sartén ya porque el sartén ya está ya tengo todo listo la sal le vamos a echar siempre siempre es al gusto de cada uno de nosotros si no tienen de esa usar de la otra molida no importa la cosa que tenga sal porque si no también va a salir de esa usar de la otra molida entonces mira ya aquí tengo este ya este aquí está entonces le voy a poner un poquito de mantequilla aquí en la sartén y le voy a dejar la voy a escurrir y ahora la dejo aquí entonces ya le voy a mostrar ahorita como es que se va a a cocinar carne y cocinitas mi aceite para mis papas también ya está entonces yo también ya voy a a ponerlas aquí en la sartén y vamos a esperar nuestra carne hasta aquí ya esté al punto que nos quede a nosotros porque ya ven que a algunas personas les gusta media media cocida unos bien cocidas y otros todavía que esté este como roquilla entonces uno de aquí ya tengo mis papas y tengo mi mi carne entonces aquí vamos a esperar que esté y la vamos a voltear miren así es como como ya quedó la carne ya para mí me gusta bien cocida bien cocida entonces la trato de cocer bien bien cocidita entonces la trato de voltear de los dos lados que quede bien cocida aquí ya tengo mi otra carne eh sazonando y aquí miren ya están mis papas también ya las voy a sacar ya este ya también este ya todo está listo miren las papitas ya ustedes saben la mayoría de personas sabrá que que las papitas en el tiempo que que se cocinan este es cuando ya la papa ya no no se siente aguada está como ya durita y es también su color cambia entonces este tienen que tener algo para que las escurran para toda esa aceite que tiene entonces yo voy a poner otras poquitas aquí y ya miren la carne la carne la vengo a voltear porque me gusta muy bien cocida si gustan eh le pueden poner un poquito de de mantequilla aquí y ya la dejan ahí este y aquí miren yo aquí tengo mi ensalada que yo hice con varias plases de lechugas tiene su tomate tiene chile morrón o chile pimiento que le llaman en otros lugares y tiene trocitos de aguacate tiene zanahoria rallada eh mi perejil que les mostré hace rato ese yo solo ocupo este unos pedacitos solo para mi carne que vamos a a poner en el plato entonces ya les voy a mostrar como ha quedado mi plato miren aquí es como ha quedado nuestra carne ya bien rica bien jugosa este para eso yo también eh he preparado un arroz blanco lo voy a a poner aquí miren ahí está nuestro arroz este el perejil que les mostré es solo para decorar nuestro arroz este yo mi ensaladita y es un poco de ensalada que tengo aquí este si gusta le pueden poner limón este este el gusto de cada quien un poquito de limón un poco una pizquita de sal y una pizquita de de pimienta este le voy a hacer un poquito de pimienta y le vamos a poner nuestras papas miren miren así es como queda nuestro plato ya rico para comer entonces espero que les miste espero que les agrade traten de hacerlo miren como ha quedado la carne la voy a partir la carne cuando uno le echa margarina la carne está muy suave entonces este la carne sale muy jugosa con la margarina si uno la trata de 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 eh que hacer con la margarina miren así ha quedado a mi me gusta bien cocida la verdad deberían de tratar este sazón de la naranja el jengibre la pimienta la sal y la cebolla que le echamos también este y nuestra ensalada si miren a mi me encanta con limón y sal nuestro arroz muy rico muy rico nuestros papas muy rico espero que lo traten de hacer este plato riquísimo espero ah volverlos a a a a volverlos a a que a que me vean perdón espero que me vean en otra receta estaré poniendo otra receta que Dios los bendiga estaba con a a a